Muy difícil de describirlo con palabras, me gustaría que la gente esté dentro mío para sentir la satisfacción enorme y la alegría de poder darle lo que es el título a esta hermosa hincha de boca, más todavía, que la fiesta de fin de año se acerca. ¿Qué pasó por su cabeza cuando Solves marcó el primer gol para San Martín? Nada, sabíamos perfectamente que teníamos un equipo que podíamos empatar, que inclusive ganar. Solamente que quizá la experiencia que vivieron los otros jugadores, pues, que no podían salir campeón, de vez en cuando no se ponía a pensar, ¿no? Pero en ningún momento, pues, tuve miedo, al contrario. Traté al máximo de estar junto a mis compañeros en los momentos difíciles, de ayudarlos en el medio campo, arriba, para tratar de desequilibrar. ¿Se puede decir que se cumplió un sueño de tu vida salir campeón con Boca jugando con la Azul y Oro? Sí, para mí que sí. Se puede decir porque soy fanático de Boca, me gustó Boca, Boca es un sentimiento. Para vestir la camiseta de Boca uno lo tiene que sentir, y yo lo he sentido así en todos estos años que estoy acá. Tuve la suerte de no estar mucho tiempo aquí. Tuve un año para salir campeón con ellos. ¿A quién le dedicas el triunfo? Bueno, mira, a mí me gustaría muchísimo dedicarle a todo el mundo, ¿verdad? Pero me gustaría muchísimo dedicarle a mi señora, a mi hija, que permanentemente estuvieron conmigo, estamos lejos de la familia, pero lo importante es que la gente de Boca nos hicieron sentir como si fuera nuestra casa. ¿Ya pasó la bronca con la gente de River? No, al contrario, le dedico este título y ojalá que lo saboremos todos juntos. ¿A toda la gente de River? A todo, a todo el mundo. A todo, a todo, a todo, a todo, a todo.